Buenas familia, bueno, hoy quiero hablaros de una iniciativa que me ha parecido fabulosa y fantástica bueno, sabéis que yo soy super mega animalista, o sea, todo lo que sean animalitos, bichitos y todas estas cosas me parecen adorables y maravillosos y soy muy pro ayudarles entonces quiero intentar que esto pueda llegar a más gente y se pueda dar un poquito más a conocer yo lo conocí el otro día porque salió en las noticias, hicieron una breve entrevista, digamos para que se conociese un poquito más todo lo que estaban montando y es que resulta que en una cafetería en Madrid, en The Dogger Café, en la calle de los Mesejo 14 por si sois de Madrid y queréis ir y lo queréis ver, pues bueno, están haciendo una iniciativa que es el que tú vas a esa cafetería, es una cafetería totalmente normal donde hay café ecológico, hay, me parece que productos veganos hay muchas cosas, o sea, hay una amplia variedad enorme para que sea a gusto de todo el mundo y aparte hay una compañía super especial que es que hay cachorritos de perritos y eso por ahí por la tienda, por la cafetería, es achuchable y adorable pero es que resulta que no están ahí simplemente para que tú vayas y los veas no, están ahí para que puedas llegar a ser la persona que los adopte es decir, están ahí un poco expuestos, digamos, a la gente para que así sea una manera más fácil de que puedan llegar a tener un hogar en algún momento esto tampoco es, no os creáis que es ir, llegar y decir ay mira me gusta este perrito, venga que me lo llevo a casa no, no estamos hablando de una tienda que esté comprando, o sea, que esté vendiendo animales y que tú vayas y los compres, no, no es así simplemente es una cafetería que está apoyando una iniciativa que es asociarse con protectoras a las que pues coge y ellos llevan los cachorritos los dejan en la cafetería, los de la cafetería se hacen cargo de cuidarlos y de que estén en condiciones y que sean como el enlace entre las personas y el centro para poder llegar a adoptar o sea, eso no va a ser llegar, comprarlo e irte no, eso es llegar, pues a lo mejor ver a lo mejor algún cachorrito que te haya gustado hablar con la cafetería, ponerse contacto con el centro, con la protectora y entonces iniciar el proceso de adopción, un proceso de adopción totalmente legal un proceso de adopción como el que harías en una protectora pero sinceramente es más fácil, en ocasiones mucho más factible que de esta manera salgan muchas más adopciones ¿por qué? porque todos sabemos que hay protectoras pero ¿cuántas veces vamos? o ¿cuántas veces hemos querido un perro y hemos ido a una protectora? no, en muchas ocasiones nos lo han regalado en muchas ocasiones hemos ido a una tienda y hemos querido ese perrito y nos lo hemos comprado entonces, para que no sea eso sino que sea esos animalitos que están en esa protectora porque no tienen otra salida porque han sido a lo mejor una camada que no se quería porque los han tenido que dejar porque a lo mejor no pueden hacerse cargo de ellos por X razones bueno, pues para que no estén allí esperando durante mucho más tiempo pues esta es una manera mucho más fácil para que la gente vaya pueda llegar a ver algún animalito le pueda hacer gracia y pueda, conscientemente de lo que esto supone adoptar el animal bueno, sí que es verdad que esto sigue siendo de todas maneras una adopción como la que harías en la protectora así que no vas a llegar vas a ver un animalito vas a decir me encanta lo adopto y te lo vas a llevar no, todo va a seguir un proceso pero es una manera muy muy buena yo creo que muy creativa y muy original de que puedas pues llegar a pensártelo o planteártelo muchísimo más que el ir a la protectora porque sinceramente no solemos ir a las protectoras aunque sepamos que están ahí en muy pocas ocasiones vamos y cuando ya vas suele ser porque ya has tenido a lo mejor un animalito que recogiste en una protectora o un animalito que a lo mejor compraste en algún sitio pero estás ya como más tienes más empatía con esos animales que no han tenido esa misma suerte entonces quieres poder dársela a ellos bueno, dicho esto también es verdad que puedes ir a la cafetería y simplemente pues tomarte algo y ver a los animalitos y ya está pero me parece algo muy muy original de verdad muy bonito y muy divertido también el que puedas llegar y puedas estar de una manera agradable en un sitio y también darte cuenta de que se puede estar aunque hayan animales por medio de verdad a mí me parece muy bonito me he enterado de que hay muchas ciudades ya que están pidiéndoles digamos como que la idea para poder plantarlas en otros sitios es algo que ojalá y sea así ojalá y sea una manera de poderle dar más salida a esos animales de que no estén pasando penurias en una protectora de que no estén esperando años a que llegue alguien y se enamore de ellos y se los lleve a casa es una manera de darles ese ese cambio tan grande tan importante porque que es mejor que poder darles un poco de amor en tu casa que ellos te lo den a ti y tú a ellos que que estén los pobres hacinados en sitios que también hay que dar gracias de que están dentro de lo que sabe pero si podemos mejorarlo muchísimo mejor una de las cosas que también me gustaría que a lo mejor cambiase es que no solo sean cachorritos o sea que se pueda hacer esto un poco ya no solo para esos cachorritos que son tan bonitos de ver y que son tan bonitos de llegar allí y decir ay me lo quiero llevar a casa no también hay animalitos gatos perros que son más mayores pero no por ello tienen que tener esas dificultades para llegar a una casa o sea no por ello tienen que ser menos vistosos o que gusten menos como para querer adoptarlos así que que se le dé un poquito más de visualización también a todos o sea todos los que forman parte de estas protectoras pero me parece grandiosa de verdad grandiosa la iniciativa y ojalá y hayan muchísimas otras cafeterías que sigan ese ejemplo y que puedan pues ayudar de esa manera así que nada simplemente quería informaros espero que os haya gustado que me deis por aquí abajo vuestras opiniones que si os ha gustado el vídeo que le deis al like si no os ha gustado a los leones no pasa nada ojalá y alguno de vosotros me escribáis y me digáis oye mira he pasado lo he visto y estoy en proceso de una adopción estaría súper contenta y súper feliz porque me parece de verdad muy 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 bonito así que nada si queréis hablar conmigo acordaros que por aquí por los comentarios o si no por redes sociales tengo facebook tengo twitter y tengo instagram así que cualquier cosa que queráis me lo decís por ahí y si queréis suscribiros pues al botón así que nada un besazo y hasta luego chao